¡Hola, hola amigos! Hoy os traigo el primer vídeo de compras de este 2021 aunque las compras realmente son del mes de diciembre por tanto será el vídeo de compras correspondiente al mes de diciembre y hoy vamos a ver mis compras pero estoy deseoso de ver vuestras compras y muchos suscriptores también están deseosos de ver vuestras compras y os preguntáis ¿y qué tenéis que hacer para enseñar vuestras compras en el canal? pues muy sencillo lo único que tenéis que hacer es mandarme un email a loscorrupios.es con vuestras fotos vuestras fotos de vuestras compras y simplemente haciendo eso pues yo haré el vídeo y las comentaré y las compartiremos con todos con todos los de este canal y aprenderemos juegos nuevos veremos que le gusta coleccionar a unos que le gusta coleccionar a otros que siempre es muy interesante y sin más vamos a empezar este vídeo de compras como digo compras correspondientes al mes de diciembre bueno vamos a comenzar con el vídeo de compras y vamos a comenzar con un título bastante bastante extraño y bastante bastante raro del catálogo de Playstation 4 vamos con este Omen of Sorrow un título de lucha indie realizado por un estudio chileno y tengo que decir que no es algo habitual no es algo habitual en la industria de los videojuegos que una compañía indie haga un juego de lucha porque los juegos de lucha requieren experiencia requieren pericia y es muy complicado que un estudio indie se ponga con él porque le va a llevar muchos años entonces prefieren hacer otros géneros que el género de lucha pero este estudio chileno se atrevió y sacó un juego bastante bastante notable lógicamente no llega a no puede competir con los grandes de la industria del género mejor dicho perdón pero es un juego bastante bastante interesante trae 11 personajes inspirados en los monstruos populares como el hombre lobo que lo estáis viendo aquí en la carátula y es un juego que fue distribuido por la italiana Sodesco que normalmente hace unas distribuciones muy muy pequeñas y muy cortas y todos los juegos que distribuye esta compañía son muy muy interesantes como el letter one el primer amount of the sleep bueno creo que también la versión esta que con los DLCs también la distribuyeron ellos o el de the girl and the robot y una serie de juegos bastante bastante interesantes un día teníamos que dedicar un video a Sodesco es una distribuidora que a mí me gusta mucho y me llama siempre mucho la atención y como y me pasa algo parecido a lo que le pasan mis amigos Marbus Kess y Lechak aunque a Marbus Kess le pasa con la distribuidora 505 y a Lechak con Nis cuando ven un juego de esa compañía se ponen nerviosos y quieren ir a por él sí o sí de esa distribuidora y a mí me pasa lo mismo con Sodesco gráficamente el juego está correcto cumplidor los personajes están bastante bastante bien en cambio los escenarios son un poco genéricos lógicamente la falta de presupuesto o a un presupuesto ajustado se nota y en algo se tiene que notar se notan los escenarios jugadamente está muy bien y fue hecho con el motor Unreal Engine 4 si no me equivoco y tiene carácter reversible como veis yo le he puesto la parte de atrás la que no tiene código de barras ¿por qué? porque lo compré en un game de segunda mano por 10 euros y como sabéis hoy en día los de game ponen las pegatinas lamentablemente aquí encima sobre la carátula ¿no? de la pegatina del precio y a quitarla siempre es muy muy difícil que no se deteriore un poco la carátula ¿no? no se me deterioró mucho pero en la vista se me iba ahí y preferí poner la parte de atrás de la carátula que es más fea todo lo que quiero decirlo y así no ver ese deterioro y no acordarme de esta mala práctica que hacen hoy en día todos los games empezaron en unos pocos y hoy en día lo hacen lamentablemente y bochornosamente en todos bien vamos con un pequeño lote de 5 juegos compuesto de 5 juegos que me costaron en total 60 euros 12 euros cada uno que he comprado un chico por Wallapop y el primero que os voy a enseñar de ese lote es este The Legend of Zelda Twilight Princess HD en la versión de Wii U claro está porque es la única versión que hay en HD hay más versiones de este juego pero en HD es la única de momento este juego seguramente tarde o temprano sale en Switch y bueno decir que es un uno de los celdas que tengo pendientes una de mis espinas clavadas un juego que a pesar de que lo compré de salida en su día para GameQ nunca lo terminé y eso que lo compré con muchas expectativas por fin un Zelda con gráficos como la Ocarina o así tal porque bueno hubo en su día hubo mucha polémica con el Wind Waker y yo tenía muchas ganas de un Zelda así con estos gráficos pero después al oponerme con él pues se me hizo un poco tedioso un poco repetitivo esto de restaurar la luz de convertirse en un lobo no me acabo de convencer y al final quedó aparcado quedó tirado y nunca me puse de nuevo con él tenía ganas de darle una nueva oportunidad y la versión HD pues lógicamente hoy en día pues se hace más fácil jugarla que la versión original ¿no? y por eso quería hacerme con una versión HD mejor dicho quería hacerme con otra versión HD porque este juego ya lo tengo lo tengo precintado pero para no desprecintar el mío pues encontré esta y genial ¿no? lo jugaré y el día de mañana venderé porque ya lo tengo precintado ¿no? y venderé esta versión y ya está y seguramente a lo mejor con lo que porque este juego está disparándose el precio ¿eh? y a lo mejor con lo que venda este juego el día de mañana pues al final me salió casi el lote gratis ¿no? y una vez que lógicamente que lo juegue otro juego que compré de este lote es este The Amazing Spider-Man el Ultimate Edition tenía el 2 y me faltaba este para Wii U únicamente lo tenía en Vita y bueno es un juego de Spider-Man de Venus que es bastante bastante regulero ¿no? no está mal continúa la historia de la película no voy a destriparos no voy a hacer spoilers por si no os hago un spoiler de la película por si no lo habéis visto y continúa digamos que continúa la historia es una especie de epílogo gráficamente es un juego así intergeneracional ¿no? los personajes pues están bastante bien pero los demás los que no son protagonistas son así gráficamente como de Playstation 2 y los escenarios también son un poco bastante bastante cutres y bueno es un juego que es divertido tiene un sistema de combate tipo Batman Arkham City ¿no? se inspira bastante en el Batman Arkham en la saga Arkham así sigilo y tal y contraataque y tal y es divertido duran unas 10 horas 12 horas aproximadamente y tiene unas misiones secundarias que pueden agarrar un poquito más el juego pero son bastante repetitivas ¿no? y este es el otro el segundo juego bueno segundo juego es uno de los juegos que forman parte de ese lote ¿no? también le compré este Mario Party 10 la verdad es el primer Mario Party que compro en mi vida tenía uno el de la Intention Day 4 pero ese fue un intercambio no sé cómo fue era un intercambio temporal pero al final me quedó para siempre ¿no? pero nunca me había puesto a comprar ningún juego de la saga de Mario Party y bueno para jugar así unas horas para jugar unas pachangas unas horas libres así así con la familia pues dije a ver si compro alguno ¿no? y aprovechando este chico que me hizo un lote como os comenté pues le pillé este Mario Party 10 para Wii U y le pillé el Mario Party 8 también y bueno la verdad es que estos cuatro juegos pues ya estarían bastante bien ¿no? por el precio que me costó el lote que como digo 60 euros pero la guina del pastel de este lote es este Killzone Classics HD este juego si me estáis viendo desde el otro lado del charco se vendió por separado en América pero en Europa únicamente se vendió en una edición Trilogy con el 2 y el 3 con una caja de cartón ¿no? no sé por qué la verdad no le pregunté al chaval tenía esta versión individual como veis que pone prohibida la venta por separado como ya tengo el 2 y el 3 pues oye no me importó mucho que no tuviera la caja de cartón y los otros dos sobre todo por el precio que me costó unos 12 euros con este juego únicamente por él pues piden unos 50 euros ¿no? una barbaridad y bueno se trata del primer Killzone que está bastante bastante bien reciben muy buenas notas en su día gráficamente son los orígenes de Playstation 2 pero en Playstation 2 era bastante bastante potente y aún tenía efectos bastante sorprendentes incluso para los tiempos de la Playstation 3 en cuanto a la versión HD se trata de una versión HD bastante bastante chapuza bastante vaga únicamente aumenta a 720p la resolución y retoca alguna alguna textura con el anti-liasing pero bueno sigue teniendo problemas que tenía que acarregaban ya la versión de Playstation 2 sigue teniendo carga de elementos tenía alguna ralentización y demás fallos que tenía la versión de Playstation 2 que es incomprensible que en una Playstation 3 pues este juego no fuera a 1080p no 720p y a 60fps y sigue siendo sigue yendo a 30fps en cambio 720p ya digo que es una versión HD bastante bastante justita y es una pena ¿no? es una pena que nos la hiciera la remasterización Bluey Point o algo así que hubiera quedado mucho mucho mejor y con ellos y estos 5 juegos son los son los que componen ese lote de 60€ vamos con un juego de Master System vamos con este Strader otra conversión otro port bastante 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 discutible se trata de la conversión de un juego magnífico de Capcom pero en cambio esta versión es bastante bastante pobre ¿no? gráficamente está bastante bien es lo mejor que tiene el juego que intentaron hacer los gráficos de la versión de Mega Red ¿no? pero a cambio tuvieron que hacer unos accionarios más pequeños tuvieron que eliminar monstruos eliminar jefes lo que hace que el juego sea más corto e incluso le bajaron la velocidad lo que dificulta mucho los saltos ¿no? y eso hacen que sea uno de los mejores juegos de la Master System que es a pesar como digo del apartado gráfico que está bastante bastante bien es un juego que me costó 5€ y bueno por 5€ no lo podía dejar en la tienda ¿no? simplemente incluso como curiosidad pero bueno ya digo que es una versión que no merece nada la pena y si podéis y os apetece hacerlos con una versión hacerlos con la versión de Mega Red claro está bueno vamos con un título de Playstation 5 el primer juego que compro de Playstation 5 y el juego que va a tener el honor de estrenar ese ser el primero ¿no? que compro de esa consola que es este Devil May Cry 5 la Special Edition ¿no? un juego soberbio magnífico de los mejores Haken Slash de la generación pasada si no el mejor y es un juego que tenía pendiente ¿no? y aprovechando que salió esta versión la Special Edition para Playstation 5 pues no dudé ni un instante que se convertiera en el primer juego que compro de esta consola ¿no? además me costó un precio sensacional a 30 euros con un vale descuento de FNAC y lo dicho no dudé ni un instante que fuese el primer juego que comprase de Playstation 5 este juego trae todo lo mejor que todo lo bueno que tenía la versión de Playstation 4 y además pues añade un nuevo modo de dificultad que convierte el juego en un Mousseau debido a la cantidad de personajes que hay en pantalla trae un personaje nuevo a Virgin un clásico en la saga David McCray y también añade el modo turbo el modo turbo que aumenta un 20% la velocidad del juego ¿no? yo a la versión este David McCray remake que hizo el estudio este Ninja Theory me gustó bastante yo lo jugué en el modo turbo directamente no lo jugué en el modo normal ¿no? para la generación pasada y este seguramente también lo jugué en el modo turbo y todo esto se ve aderezado con un apartado gráfico al gusto del consumidor si, si al gusto del consumidor porque hay cuatro opciones gráficas para que elija cada uno dependiendo también de las capacidades de su monitor y televisión ¿no? se puede jugar a 120 FPS con resolución dinámica se puede jugar con Ray Trancing tanto a 1080 y a 60 FPS o a 4K y a 30 FPS o lo podéis jugar a 4K y a 60 FPS como queráis como más os guste ¿no? yo la verdad todavía aún no he decidido en qué resolución y en qué bueno en qué modo gráfico lo voy a jugar pues no sé la verdad es que no sé el día de mañana pues lo decidiré ¿no? y bueno este como digo se convirtió en el primer juego de la Playstation 5 y estrena esta 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 nueva plataforma que seguramente veréis en los próximos vídeos incorporarse más juegos ¿no? es más puedo decir que en este vídeo vais a ver el segundo juego entre comillas de Playstation 5 que he comprado que es este Control en la Ultimate Edition ¿no? que como sabéis va a haber una actualización bueno una versión disponible de Playstation 5 o sea esta versión se puede actualizar a la versión de Playstation 5 gratuitamente y pues lo digo que es entre comillas el segundo juego que compró de Playstation 5 y ya que va a ser un juego que no voy a estrenar ni abrir hasta que salga la versión de Playstation 5 y bueno este juego es un juego de acción de Remedy los especialistas en este género ¿no? en el género de acción en tercera persona y este juego pues se parece a Quantum Break porque es un juego de acción en tercera persona con superpoderes ¿no? si Max Payne era con con el tiempo bala y si el este el Alan Wake era con 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 el juego de la luz y sombras ¿no? era acción con luz y sombras pues este es acción y superpoderes igual que el Quantum Break pero llevado a la neísima potencia ¿no? o sea que más profundizado en esas mecánicas se ha mejorado el motor gráfico es el mismo que el que tenía el Quantum Break que se veía bastante bastante bien y es un juego que gráficamente se vea bastante bien a diferencia eso sí del Quantum Break en este juego pues no es pasillero hay un mundo un mundo un mundo grande un mundo interconectado y es más tipo sandbox ¿no? el juego tiene un argumento bien hilado que va de menos a más o sea que está muy muy bien es bastante bastante interesante al principio no vamos a comprender nada después vamos a ir comprendiendo todo y es un juego que que bueno que recibió críticas dispares en su día cuando salió porque iban a ser de bugs ¿no? hoy en día me imagino que ya están todos arreglados y también fue bastante bastante criticado por el doblaje en castellano ¿no? que es bastante bastante malo malo pero bueno es lógico teniendo en cuenta la distribuidora pequeña que es 505 games y y nada es un juego que eso sí lo podéis jugar en inglés no os preocupéis podéis ponerlo con doblaje en inglés y subtítulos en castellano y es un juego que me costó 30 euros y es el segundo juego que compro como digo para la playstation 5 ¿no? entre comillas vamos con un título desconocido con un juego raro de la switch vamos con este crosscode bueno este de la switch lo compré para los switch pero bueno también es lo hay en playstation 4 y bueno este juego es un juego de un atión rpg con gráficos pixel art de vista isométrica que recuerda a los clásicos de los 16 bits ¿no? vocal a esa época es un juego que se desarrolla en un mundo en una especie de mundo persistente y tenemos que ayudar al protagonista a salir de ese mundo persistente y volver a la realidad es un juego que dura unas 25 horas y recibió críticas muy buenas ¿no? y es un juego que me costó 12 euros una cosa así he tenido puntos en game y aproveché y es un juego que no os despistéis mucho porque tuvo una distribución muy 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 pequeña y este juego va a ser muy pero que muy raro y es un juego que es candidato a que lo veáis próximamente en la segunda parte de juegos difíciles de ver de Switch ¿no? y ya os digo que este juego es bastante bastante raro incluso diría que la versión de Playstation 4 es más rara que esta ¿no? y nada es un juego que está muy muy bien pero la compañía distribuidora que es una distribuidora pequeña trabajó muy pocas unidades y es el típico juego que nadie lo quería o nadie lo conocía hasta que se le quedó de precio las cuatro unidades que había la gente las compró y hostia este juego pues no me había enterado que había salido y tal pues ya sabéis lo que pasa ¿no? y al final se dispara así que haceros con él cuanto antes bien vamos con un juego también bastante desconocido de Playstation 4 y bastante raro vamos con este The Occupation este juego este juego es el segundo juego que hizo una compañía indie muy pequeña que es White Pepper Games una compañía que está ubicada en Manchester y cuyo primer juego fue el Ether One que ya hablé de él en alguna ocasión en el canal este juego es un juego de thriller es un thriller político bastante interesante con un argumento muy muy bueno y es un juego que nos da totalmente total libertad para para averiguar para para investigar quien está detrás de un atentado de un atentado en un contexto político que está bastante bastante conflictivo debido a la recesión que hay en Londres en el 87 y debido a los despidos de numerosos trabajadores y a una nueva ley del gobierno para expulsar a los inmigrantes y en todo ese cóctel ese cóctel social y económico pues hubo un atentado y tú eres un jornalista que tienes que averiguar quien está detrás de esa conspiración política y es un juego que nos da totalmente como digo libertad para investigar quien ha sido el causante o por qué ha pasado eso y podemos ir a bibliotecas e investigar ordenadores lo he dicho no te lleva te deja totalmente libre y diréis y como se basa este juego como es pues el juego se basa en tiempo nos da un tiempo para bueno pues para terminar el juego que está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en horas o sea que somos totalmente libres únicamente estamos bajo el yugo del tiempo como la vida real pero este juego tan ambicioso tan ambicioso para una compañía pequeña presenta algunos problemas es un juego en primera persona de sigilo y en investigación que presenta el problema del sigilo es un juego que salió con muchísimos muchísimos bugs no sé cómo está hoy en día pero salió fatal y el sigilo pues falla falla más que una escopeta de feria os voy a poner en situación pues imaginaos que tenéis que esperar que un guardia salga de una habitación pues ese guardia se atranca en la puerta y no sale entonces no podemos entrar ahí y el tiempo pasa y acaba el juego pues esto pasa en este juego después que más os puede pasar pues que estáis sigilosamente entrando en un edificio gubernamental y el guardia que está en el piso de arriba os escucha y no solo os escucha increíblemente con su super oído que es digno de salir en Marvel o en DC sino que también atraviesa las paredes o sea estamos escondidos detrás de una pared y nos atraviese y nos coge o sea tenía fallos de esa índole que lo hacían injugable no sé si se habrá corregido pero lo he dicho si se habrá corregido si se corrige pues sería una maravilla porque argumentalmente dicen que es una pasada que es digno de una serie de la BBC y nada es un juego que tuvo una distribución muy muy pequeña y me apetecía tener porque no hay juegos que la verdad ciles políticos no salen todos los días y sabéis que a mí también me llaman los juegos raros así que dos pájaros de un tiro y me costó unos 20 euros creo unos 15-20 euros en el corte inglés vamos a ver si cabes por ahí vamos con otro juego bastante bastante raro vamos con este Black Mirror un juego de una aventura de gráfica con toques de terror gótico que también es bastante desconocido se trata de un reboot de un juego de una aventura gráfica del año 2003 y que pues lógicamente mejora los gráficos de aquel juego ahora pues el escenario son tres dimensiones cuando antes eran dos dimensiones y casi es una aventura gráfica de la vieja usanza ¿no? de point and click tiene algún susto gratuito eso sí pero bueno está bastante bien y bastante interesante es un juego exclusivo de la tienda Amazon y me costó unos 15 o 12 entre 12 y 15 euros no recuerdo bien y nada es un juego que nos pone el papel de un heredero de una mansión de una de nuestro padre que se suicidó y tenemos que ir a Escocia a bueno a arreglar la herencia por así decirlo y nuestro padre pues es de familia adinerada es una familia adinerada tiene sus siervos y tal sus siervos tiene sus sus trabajadores mejor dicho y que nos miraran recelosos cuando llegue el nuevo heredero de la casa de la mansión y bueno es un juego que está bastante bien como digo y eso sí la cámara aunque sea en tres dimensiones no se trata de un juego de cámara libre sino es de la vieja usanza con cámaras fijas y es un juego bastante interesante el argumento no es muy allá pero sí que nos mantendrá intrigados hasta el final del juego y como digo pues está bastante bastante barato y es exclusivo de la tienda amazon bueno vamos con un juego de mega red con una compra que conseguí gracias a mi amigo mar busquets y vamos con este fatal fury que me costó 30 euros bueno este juego es un juego de lucha en dos dimensiones es un clásico un clásico básico de snk y se trata y se trata de una conversión muy buena hecha por Takara por la japonesa Takara es un juego con unos gráficos excelentes con una jugabilidad maravillosa y que en el modo historia únicamente podemos elegir tres personajes podemos elegir a Terry Bogart a su hermano Andy Bogart o a Joey Higashi pero no sé qué me pasa con la garganta que se me reseca no soy capaz de hacer el vídeo bueno vamos a terminar que ya queda poquito bueno pues como digo este juego pues es bastante bastante bueno y en el modo historia únicamente nos permite elegir esos tres personajes debido a que están relacionados con la muerte de los padres de Bogart de los hermanos Bogart y por ello pues únicamente podemos jugar a esos tres personajes pero en modo multijugador o en modo lucha libre podemos escoger a todos los demás y nada el padre de Bogart de los hermanos Bogart fue asesinado por un capo de la mafia que estudiaba artes marciales que era el compañero de tu padre de vuestro padre y por eso te inscribes o se inscriben en el torneo King of Fighters para bueno para vengarse de ese del asesino de sus padres y es un juego que recuerda mucho a Street Fighter es un juego tipo Street Fighter lo que pasa es que aquí tiene dimensiones la gran novedad de este juego son las dimensiones que podemos ir al fondo de la pantalla o al principio de la pantalla o sea podemos pegarnos al fondo del escenario o más cerca de nuestra pantalla de la televisión y nada es un juego que está muy bien y me costó como dije 30 euros y bueno vamos a tener este video de compras un poco así descanfinado en cuanto a mi voz con este Star Dieu Valley un juego que bueno que ya os he comentado en el último juego de digo en el último video de vuestras compras precisamente uno creo que fue Uri el maestro Uri el que compró este juego pero para Switch bueno pues aquí tenéis la versión de PlayStation 4 que pesa que trae manual se nota que es una que trae manual y banda sonora y que viene muy completo bueno no no trae manual pero trae mapa de la ciudad mini guía que debe ser más o menos como el manual y banda sonora o sea es una distribución muy muy guapa y bueno es un juego que mezcla que es una mezcla de Haber's Moon con Rune Factory con Animal Crossing o sea tenemos simulador por un lado simulador de granja por otro lado combates y por otro un simulador social ¿no? una cosa bastante extraña pero que funciona muy bien que es muy divertido que engancha que atrapa y que ha sido uno de los índices más laureados de los últimos años y es un juego que me costó muy barato unos 10 euritos y nada es un juego bastante recomendable ¿no? y lo compré por Wallapop a un chico me costó 10 euros ahí por Wallapop pero nuevo en C que se cuesta nuevo es una mano en C que se cuesta 12 y no sé si todavía hay unidades nuevas por ahí si buscáis un poquito y bueno chicos hasta aquí ha sido el vídeo de compras espero que os haya gustado os invito de nuevo a que me mandéis vuestras compras vuestras fotos a los corropios arroba oulock.es o por Twitter y nada y así pues las compartimos entre todos nosotros la gente ve lo que habéis comprado yo también veo lo que habéis comprado y así pues aprendemos juegos de todos ¿no? yo aprendo de vosotros vosotros aprendéis de mí es refíproco ¿no? se da un círculo virtuoso ¿no? y bueno chicos lo he dicho espero que os haya gustado y nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta la vista ¿no? hasta la vista